Hola amigos y amigas que tal como están muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes como pueden observar nuevamente les traigo una propuesta de maquillaje para esta época de verano en color morado y azul como saben a mi me encanta utilizar maquillaje económico así que si les interesa saber como llegar al resultado de este hermoso y dramático maquillaje entonces los y las invito a que pasemos a ver el tutorial como siempre aplico una prebase de sombras pero también puedes aplicar corrector o tu base de maquillaje en mi caso por el tipo de párpado que tengo es necesario que lo selle y un polvo en serio que me ha funcionado para este propósito es el polvo fijador de visor sella tan bien lo que son las consistencias cremosas que les aseguro no se les va a formar ningún pliegue en el maquillaje de ojos voy a tomar la paleta de 120 colores la primera edición de costal sense y voy a tomar este tono gris oxford bastante oscuro como pueden observar lo estoy aplicando lo que es en el efecto de profundidad y el ave externa tratando de que el maquillaje se vea un poco más redondo o bien ovalado encima del gris oxford voy a aplicar este color morado en tono uva si sienten que se pierde la intensidad del color anterior pueden volver a retocarlo constantemente ambos colores hasta que quede la intensidad deseada ahora voy a tomar esta paleta de la marca profusion también todas las sombras son en acabado mate y voy a tomar este color morado que a diferencia del primero este tiene una subtonalidad azul y como pueden observar lo estoy aplicando en la cuenca del ojo y si es necesario retoco los colores anteriores ahora voy a tomar este tono lila con una brocha en lápiz y lo aplicaré exactamente encima del tono morado que puse antes ahora para dar luz en las cejas voy a tomar la mezcla de dos sombras claras una en un color crema y la otra igual pero con un subtono rosa voy a hacer un medio corte de pliegue con ayuda de estos correctores en crema de la marca KJ primero estoy delimitando el espacio del párpado que voy a utilizar para los tonos azules como pueden ver en mi ojo izquierdo y después voy a estar difuminando el corrector con ayuda de mi dedo y nuevamente sello este producto en crema con el polvo fijador de bisú y retoco lo que es el color gris oxford y el morado voy a tomar un tono azul rey el cual me va a ayudar a hacer la transición del morado a los tonos azules ahora voy a remojar mi brochita con fijador de maquillaje y voy a tomar este color azul marino en acabado satinado que viene en la paleta de 120 colores y como pueden observar primero lo aplico a toquecitos y me regreso a la sombra en azul rey para que de esta manera se comience a hacer un degradado entre los tonos azules ahora voy a tomar un color azul más claro y lo voy a aplicar en todo lo que resta de mi párpado móvil sin llegar al lagrimal ahora si en el lagrimal voy a tomar una sombra satinada en un acabado dorado bastante clarito y en la parte inferior voy a aplicar lo que es el tono azul rey el tono uva y por último el color gris oxford ahora para mi delineado superior voy a utilizar este delineador en lápiz de la marca Tango primero lo aplico y después voy a retocarlo de manera que el delineado quede mucho más finito con una brocha biselada y también para que este no se corra lo voy a estar sellando con el color uva y el tono negro ahora para mi línea de agua voy a tomar este delineador en color azul cielo y para que le dé más intensidad encima voy a aplicar una sombra mate azul aqua a continuación me voy a estar aplicando un poco de máscara de pestañas esta es de la marca prosa 4 en 1 es una de las famosas que tiene ya que ayuda a separar muy bien las pestañas y alargarlas un poco pero para todo maquillaje dramático aplicaré estas pestañas postizas junto con mi gran amigo el pegamento de AND Accessories y de esta manera es como se termina el maquillaje de ojos pero en unos momentos vamos con el maquillaje de rostro primero aplico en si este es fijador de maquillaje pero la verdad es que funciona igual como palma ya que me ayuda a controlar la grasa del rostro como base voy a estar utilizando la mezcla de estas dos una es de la línea promade y la otra es de su línea 24 horas y lo que más me encantó es que al mezclar estas bases ¡yay! ahora sí no me quedo en tono naranja ahora voy a tomar nuevamente la paleta de correctores de la marca KJ y los voy a aplicar en la zona de la ojera en la zona de las comisuras de los labios y por último en los laterales de mi mentón voy a hacer un contorno en crema con esta base de la marca KJ pero como es en un tono demasiado oscuro y café me funciona perfecto para este propósito y también voy a aplicarme un rubor en crema este es de la marca Clean Color la cámara lo captó rosa pero en sí es un color lila bastante claro y como pueden observar se difuminó perfectamente bien ahora para todos estos productos en crema es necesario sellarlos y voy a utilizar este polvo suelto mineral de la marca City Color en el tono Buff para sellar mi contorno en crema voy a estar utilizando la paleta de contorno e iluminadores de la marca Beauty Creations y como ustedes pueden ver también estoy utilizando un iluminador de esta paleta que ya empieza a ser de los más oscuros pero la verdad es que se ve muy bonito también para sellar mi rubor en crema voy a utilizar el tono Malva de Bisou que madre mía se ve precioso y para los labios los voy a estar delineando con este en tono Natural Beige de Italia Deluxe la verdad me sorprendió porque como verán el color me quedó muy pálido al igual que este labial de Jordana en el tono Innocent siento que me quedaron muy claritos pero al final siento que sí se vio bien contrasto perfecto ya que recuerden si los ojos van muy cargados los labios deben de ir demasiado sutiles y bueno pues de esta manera es como finalizamos este maquillaje espero que les haya gustado la verdad es que a mí me encantó muchísimo y obviamente si ustedes no tienen estas mismas paletas pueden utilizar las que ya tienen o inclusive utilizar colores muy parecidos a los que les muestro en el video recuerden que los y las quiero mucho y que nos vamos a estar viendo en un próximo video ¡Mua! ¡Bye!